Nosotros continuamos aquí en la calle Salta, que es el otro ingreso de este local que se incendió, porque recordemos que donde continúan todavía trabajando principalmente los bomberos, si bien están trabajando en todo el edificio, en el depósito y en los dos locales, que están todos pegados y todos juntos por el tema del enfriamiento, pero por lo menos el humo viene más que todo de este sector, entonces del galpón que está ubicado por este sector, que es el ingreso que tienen de atención al público por Zapata Goma por calle Salta. Y también, a ver si quieren les parece, porque la verdad que el humo es muy intenso, si ven acá ahora ha bajado un poquito, es muy intenso, han sido los vecinos afectados, vamos a ver si hay algún vecino que nos pueda atender para ver, por ejemplo, esta es la casa que está ubicada exactamente al lado del ingreso por donde está la atención al público de Zapata Goma, pero no sabemos si hay alguien, a ver, si conocemos en vivo, porque la verdad que hemos hablado con tanta gente, tanta gente, que por ahí tenemos la suerte nos atiende algún vecino. Evacuados, lo que nos dijeron desde el ministerio es que lo que han hecho es, como evacuados... Hola señora, algo cortito, saber cómo los había afectado este incendio, si están bien ustedes. Si están bien. Si están todos. Digamos, ¿mucho humo en la vivienda? Muchísimo, muchísimo. A ver, venga un poquito más acá porque no la escuchamos bien. Mucho humo, sí. Mucho humo, pero ¿hay personas mayores en la vivienda? Sí, hay dos. ¿De qué edades? Dice que hay dos personas mayores, ¿de qué edades? Y de 74 y de 80. Y de 80, ¿esas personas están bien? Sí, sí, están bien. Bien, ¿y cómo hicieron, digamos, con el tema del humo? Estuvimos enfrente. Ah, sí. ¿Se evacuaron de la casa? Sí, sí, sí. ¿Y a qué lugar se fueron? Acá al lado de Zapata Goma, ahí al lado. ¿La vivienda no fue afectada por las llamas? No, al lado estuvo. Al lado, pegado, pero no. ¿Cómo lo vivieron eso? Sí, nos asustamos, pero todo bien. Gracias. 74 y 80 años. No sé si se veía porque la señora estaba, la casa es muy... Claro, la casa es oscura y nos atendió ahí por la ventanita. Pero sí, dos personas se auto evacuaron, eso pasó con los vecinos. Hubo evacuados que fueron en realidad, lo que dijo el ministerio, es que evacuaron a los locales que estaban al lado. ¿Qué les pidieron? Que, por ejemplo, los empleados y la gente que estaba inmediatamente al lado de Zapata Goma del depósito, que se fueran. Y después hubo gente como esta, auto evacuados. Entonces, eso es lo que pasó. Pero, chicos, buen día. Bueno, ¿cuántas horas trabajando? Como dos horas, más de dos horas. Dos horas ahí también contra las llamas. ¿Cómo fue eso? Cansador. Hola, ¿cómo está? ¿Qué situación está? ¿Por qué? No puedo decir que está controlado porque todavía no me corresponde. Le tendría que preguntar. Ahí le digo al jefe de cuerpo que se arrime y hable conmigo. Bueno, dale, nos acercamos. Está el jefe de cuerpo de bomberos voluntarios de Maipú. Porque está la policía de Mendoza, por un lado, pero han venido hasta... Hola, ¿qué tal? De Maipú. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está en esta parte, en esta zona el incendio? Y acá en esta zona ya lo tenemos controlado. Estamos haciendo solamente enfriamiento. ¿Llamas no hay? No, no, ya no tenemos llamas, ya está controlado. Bueno, esa es una novedad, Sergio, ¿no, Elia? Que ya llamas no queda absolutamente nada. No, nada. De este lado, por lo menos en este sector, y por la calle de Don Bosco ya estaría controlado hasta el momento. ¿Y lo que están haciendo, cuál es el trabajo y por cuánto tiempo ahora? Y ahora hay que empezar a remover adentro los galpones y empezar a hacer enfriamiento, enfriar todo lo que está quedando con temperatura. Pero bueno, pasa que a medida que vamos removiendo, vamos viendo si van quedando brasas o incandescencias en el lugar todavía. Es importante decir que, bueno, lo que esa patagoma tiene, la parte del depósito, que es lo que se incendió, después, ¿qué otros sectores hay? Y nosotros, por lo que hemos visto desde este costado, en la parte de la calle nuestra, la calle Salta, que estamos trabajando, no tenemos afectación en el local de la calle Salta, sino... De atención al público. Exacto, sino que sería la parte de atrás, los depósitos, un depósito que hay en el fondo, en el cual habría colapsado una loza de la estructura del techo. ¿Cayóse a los...? Esa loza cayó, sí, por la temperatura que ha habido, pero del lado nuestro ya estaría controlado. ¿La atención es acá? ¿Acá es la atención al público acá, en esta que vemos acá? Cálculo que sí, cálculo que sí, porque... Dale, gracias. Mirá, acá es atención al público. Claro, mirá, ¿cómo quedó? ¿Vos sabes que me llama la atención mucho cómo es el procedimiento? Mirá. Porque una vez que controlan las llamas, después tienen que continuar con tareas de enfriamiento aparentemente por largo rato para evitar el reencendido, entiendo, pero la verdad que no sea ciencia cierta. Tené cuidado ahí. Sí, sí, ahí le he preguntado. Tengo una pregunta, ¿cómo es la tarea de enfriamiento puntualmente que hace? Remover, remover todo lo que quedó con mucha temperatura, todo lo que tiene brasa. ¿Y cómo se baja la temperatura? Con agua, agua, agua. ¿Y mojar y mojar todo lo que quedó? Un litro de agua y mover, remover. Y tratar de llegar a los lugares donde no se puede llegar. Acá estamos dentro del local, que es el de atención al público. Este no fue afectado directamente. No, no, esto es todo humo, lo usamos por el acceso que tenemos por ahí, 50 metros hacia allá hay acceso a un depósito. Claro, acá vemos que hay toda agua, pero esta agua depende por la manguera nada más, claro. Ustedes verán que este local, que es de atención al público, claro, es por el agua que han estado trabajando los bomberos, pero no ha sido, mirá, mirá, claro, pero no es que ha sido afectado el local. Claro. Mirá. 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 Gracias por ver el video.